¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a una serie de mediciones de voltaje en el cargador de baterías, que ya os he mostrado, en el cargador de baterías casero, que os he mostrado en un vídeo anterior. A petición de uno de los seguidores de mi canal de vídeos, Armin, que me ha pedido a ver si podía realizar una serie de mediciones de voltaje en el cargador. Pues nada, dedico este vídeo a este seguidor y a ver si las mediciones de voltaje le pueden ser de ayuda para otros proyectos que él pueda tener. El cargador de baterías está alimentado con voltaje de entrada a 220 voltios, por lo tanto, utilizaremos la escala de 750 para poder comprobar el voltaje de entrada. conectamos alimentación y comprobaremos el voltaje de entrada al aparato. Como es en España, el voltaje de entrada está entre 220 y 235 voltios. En este caso tenemos 236 voltios. Algún usuario me ha consultado, me ha preguntado de cuántos amperios es el transformador utilizado para este cargador de baterías. El transformador, en este caso, yo utilicé un transformador de entrada 220 voltios, bueno, es un antiguo, por lo tanto tenía 0, 127 y 220 voltios, o 200, se está marcando, y la salida es un transformador de 12, 0, 12. Yo solamente utilizo dos de los polos, el uno de 12 y el otro de 0, dejando el otro de 12 libre que no utilizo. Es un transformador que compré para otro invento, otro diseño que estaba realizando y que funciona mal. Por lo tanto, como veis, un transformador de 4 amperios. Estos 4 amperios, realmente, en salida de cara a la batería, podemos sacar unos 6, no llegaría a 8 amperios, pero bueno, unos 6 y 7 amperios aproximadamente sí que podemos sacar y podemos alimentar una batería. Hemos visto el voltaje de entrada, vamos a ver ahora el voltaje de salida. Para el voltaje de salida, como es en alterna, bajaremos la escala, ya que en teoría son 12 voltios, bajaremos a la escala de 20 en el polímetro. Vamos a ver que realmente esos 12 voltios no lo son, sino que siempre tenemos un pequeño voltaje ligeramente superior a 2 o 3 voltios. En este caso, tenemos el lugar de 12 voltios, como en teoría es el transformador, tenemos 13,62,63, 13,6 voltios. Esto sin carga, la carga de salida del aparato está desconectada, únicamente está alimentando el puente de diodos, como este, que ahora veréis. Vamos a aplicar un consumo a la salida del cargador. Conectamos la batería y veremos como esos 13,62 voltios con un consumo realmente se nos convierten en 12,83. Si tuviéramos un transformador de mayor amperaje, por ejemplo, de 8 o de 10 amperios, ya que el consumo que se está produciendo ahora, como podéis ver en el amperímetro del aparato, a ver si consigo poder enfocarlo sin provocar ningún cortocircuito, porque eso ya es otra historia. La mesa, por desgracia, no da para más. Como vemos, en el amperímetro del aparato, la batería está consumiendo 4 amperios. El transformador estaría funcionando muy al límite, por lo tanto, el voltaje de salida del transformador se reduce. Si el transformador fuera, por ejemplo, de 10 amperios, posiblemente el voltaje de salida del transformador no se reduciría, este voltio y medio que se está reduciendo en este caso. Volvemos a realizar la medición. Y, como vemos, para 4 amperios de salida, el voltaje de 13,6 queda en 12,9. Según se va reduciendo la intensidad consumida por la batería, el voltaje irá aumentando ligeramente. Este mismo voltaje lo tenemos a la entrada del puente de diodos. Comprobamos el puente de diodos. Y, como veis, tenemos el mismo voltaje que tenemos a la salida del transformador. Es exactamente el mismo, ya que solamente tenemos dos cables que salen del transformador y van directamente a la entrada del puente de diodos. A la salida del puente de diodos tenemos onda pulsante. Ya no tenemos onda alterna de transformador, sino que tenemos pulsos de corriente continua. Una vez medida la tensión alterna de entrada al puente de diodos, vamos a proceder a medir la tensión de corriente continua a la salida del puente de diodos, es decir, positivo y negativo. Hemos puesto el polímetro en la escala de 200 voltios a fondo de escala inicialmente, ya que desconocemos si vamos a superar el 20, normalmente sería que no. Pero bueno, inicialmente empezaremos por una escala mayor, siempre más adecuado. Y pincharemos en el cable negativo de salida del puente de diodos y comprobaremos el terminal positivo de salida. Vemos que el voltaje es de 12,1 o 12,2, por lo tanto podemos reducir la escala para mayor precisión. Tendremos un voltaje de 12,19 voltios de salida del puente de diodos. Comprobaremos a la entrada del amperímetro, tenemos lo mismo, y a la salida del amperímetro, en este caso vamos a tener lo mismo, luego veréis que no es así. Tenemos 12,15, como no tenemos ningún consumo, a la salida tenemos lo mismo. Entrada y salida del amperímetro. Una vez que tengamos un consumo con la batería, en el amperímetro caen 0,1 voltios. Ahora lo veréis. Tenemos el voltaje en las pinzas, 12,15, vamos a aplicar las pinzas a la batería y veremos como este voltaje aumenta. Esto no es debido al voltaje de la batería, ya que el voltaje de la batería, tal como os mostraré ahora, no está excesivamente elevado. Tenemos 12,28 voltios de batería. Vamos a aplicar las puntas, o mejor dicho, las pinzas a la batería y veremos como el voltaje de batería aumenta. Estos 12,2 voltios, o 12,03 que tenemos, veremos como van a aumentar. Los 12,03 se convierten en 13,57, 13,6 voltios. Esto es debido a un motivo. La salida del puente de diodos es onda pulsante, onda positiva-negativa en forma de pulsos. Esos pulsos, realmente nosotros estaríamos midiendo una tensión eficaz. En el momento de aplicar una batería, una carga, esos pulsos tienden a estabilizarse y convertirse en la tensión real que tendremos en la batería. Por lo tanto, la tensión siempre aumenta ligeramente, referente al voltaje de salida en el puente de diodos. Veis que tenemos 13,93, que si miramos en la pinza tenemos 12,2 y si miramos en la batería tenemos 12,78. No tenemos los 13,93, que habéis visto. Otra curiosidad que os comentaba es que en el amperímetro tenemos una pequeña caída de tensión. Si miramos el amperímetro, su entrada y su salida, vamos a comparar ahora el voltaje. A la entrada del amperímetro tendremos 13,9 voltios, 1,91, y a la salida del amperímetro nos reducirá el voltaje ligeramente. 13,87. Por lo tanto, tenemos una pequeña caída de tensión en el amperímetro. Espero que estas comprobaciones de voltaje puedan servir de ayuda y, bueno, una última cosa que puede ser de interés. Este montaje tiene un condensador que se puede conectar y desconectar mediante un pulsador que lleva en el frontal el aparato y podemos mirar de estabilizar la onda continua de salida, o sea, la onda pulsante, pasarla a corriente continua. Aplicaremos o comprobaremos el terminal de salida del puente de diodos, 13,93, y si conectamos el condensador y no se cae, desconectamos el condensador, conectamos el mismo y, como vemos, no hay ninguna oscilación realmente porque la tensión final la está marcando realmente la batería. En el momento que desconectáramos una de las pinzas, separamos la batería, el puente de diodos estaría trabajando, en este caso, con el condensador conectado, con el filtraje, vemos que el voltaje sube. Desconectamos el condensador, nos queda en 12,28, conectando el condensador, o sea, procediendo a realizar un filtrado, nos pasa el voltaje a 18,36 voltios. El condensador lo que está haciendo es tratar de conseguir una onda continua, perdón, una onda no, una señal continua, a lo que le están llegando en forma de pulsos de salida del puente de diodos. Por eso es el efecto de conectar un condensador a la salida de un puente de diodos, de un puente rectificador, lo que realizamos es una estabilización del voltaje de salida. Esto miraré de explicaroslo mejor en algún otro vídeo, el efecto de los condensadores como filtros o como estabilizadores de la tensión de salida, pero bueno, que veáis un poco el efecto de conectar un condensador o no conectarlo a la salida de un puente de diodos para conseguir estabilizar la señal de corriente continua. Aquí lo tendríamos conectado, por lo tanto, no subiría el voltaje, no sería un voltaje eficaz, realmente este voltaje, en cuanto le conectamos una carga, la red se reduce y aquí desconectamos el condensador. Espero que estas indicaciones o aclaraciones sobre el tema de los voltajes, tanto pico a pico como voltaje eficaz, os pueda ser de ayuda. Hay que tener en cuenta que muchas veces lo que vemos teórico en los libros, realmente aplicado en la práctica, pues varía un poquito, no tiene por qué ser exactamente lo que nos explica el libro y sobre todo en tema de conversión de corriente alterna a corriente continua, muchas veces lo que leemos no se aplica a lo que realmente podemos encontrar si realizamos mediciones. Realizando mediciones, los voltajes varían debido, por ejemplo, a la capacidad del transformador. El transformador ahora se está calentando, por lo tanto, ha tenido un consumo bastante elevado, se ha recalentado y su voltaje teórico de salida de 12 voltios, pues varía, reduciéndose ligeramente. Rectificamos el voltaje en el puente de diodos y el mismo tiende a aumentar, cuando teóricamente tocaría reducirse, pero bueno, son curiosidades que a veces tiene la electrónica y que es más difícil comprender que no me diga realmente lo que tenemos en los circuitos. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, que no os haya liado más, ya que no era mi intención. Y lo que os digo siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo. ¡Gracias!